La autopsia del cadáver de Oscar Méndez, quien murió cuando cumplía el protocolo sanitario de cuarentena en un hotel de Santa Elena en Antiguo Cuscatlán, fue realizado en la funeraria Capillas Memoriales de San Salvador. Esto después de que la Fiscalía General de la República presentara un requerimiento al Instituto de Medicina Legal para investigar la causa de su muerte. El ejército sitió por unas horas los alrededores del lugar, en donde también estuvieron presentes autoridades de salud, quienes hasta ahora no han brindado mayores detalles al respecto. No, no sabemos ni quién es. Los militares son los que tenían. Como les digo, si ustedes entrevistan al militar, al final ellos saben qué es lo que teníamos ahí adentro, lo que la familia pidió, son lo que nos dijo los señores militares, que habían pedido, habían coordinado con las autoridades de nosotros, nosotros solo vamos a escoltar a la familia. ¿Les dijeron si murió de coronavirus? No, eso son ellos los que saben. ¿Por qué tanto este procedimiento si supuestamente no murió por coronavirus? No, no. No soy del Ministerio de Salud para saber eso. Nosotros simple y sencillamente acá estamos. El fallecido ingresó al país proveniente de Panamá el 13 de marzo pasado. Su esposa declaró que comenzó a presentar fiebres y dolores de cabeza mientras se encontraba en el centro de cuarentena de Villa Olímpica, ubicado en Mexicanos. El Ministerio de Salud informó que Oscar Méndez murió a causa de un paro respiratorio y no por la neumonía que causa el nuevo coronavirus. No obstante, la fiscalía indicó a través de su cuenta de Twitter que ya se ha abierto una investigación al respecto para esclarecer responsabilidades.